Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito, Herbol. Yo soy el Dr. Luis Vásquez. ¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Vásquez. Vamos a hablar de propiedades de la jícama. Iniciamos. Es un tema importantísimo la jícama porque es uno de los pilares del tratamiento para la insuficiencia renal. Y quiero que sepan que el 80 o tal vez 90% de nuestros pacientes aquí en el consultorio tienen insuficiencia renal. Entonces, vale la pena hablar de la jícama. Es un gran diurético, limpia los riñones como ninguna otra cosa. La gente que no puede dominar de forma normal a comer mucha jícama, mucha, mucha, mucha. Van a pelar la jícama y luego la cortan en rebanadas, en cuadritos o en tiritas, llamémosle así. Y le ponen jugo de limón, sal de grano, le ponen chile piquín o chile de árbol y sabe deliciosísimo. Eso es lo que pueden hacer. También se vale que la jícama la metan al extractor. Claro, se puede hacer de dos formas. La lavan bien por fuera con agua, bastante agua y una fibra chiquita. Y la parten en una rebanada si se mete al extractor. Con todo y cáscara, eso se vale. O también se puede que la pelen sin lavarla. Bueno, si tiene mucha tierra, pues sí lavenla por sabor. Por sabor, por sabor. Y le quita la casca, se parten unas rebanadas y se mete al extractor, es un jugo deliciosísimo. Y es genial para insuficiencia renal. Sabe, sabe como a una lechita, una lechita muy sabrosa. Y en realidad, es más, hasta se diferencia la jícama, se nombra, los que venden jícama, le llaman una jícama de agua. Y sale pura agua, es súper jugosa, es casi pura agua la jícama, así como la sandía, también casi pura agua. Pero esa agüita es muy sabrosa y ayuda muchísimo para los riñones. Quiero que sepa el público que los estoy retando a que hagan, bueno, ese se llama el reto de la cuarentena. Así se llama el reto. A partir del 1 de septiembre al 15 de septiembre, vamos a hacer dieta vegetariana cruda. O sea, 15 días de dieta vegetariana cruda, frutas, verduras y semillas crudas, 15 días. Ahora, para que lo puedan hacer, tienen que prepararse. La jícama es una gran herramienta. La pelan, la cortan en rebanadas y eso hace las veces de una tostada. Ya sé que no es una tostada, porque no lo es, pero es para que mentalmente vayan acostumbrándose a este cambio de alimentación. Solamente 15 días. ¿Para qué nos puede servir esta cuarentena que vamos a hacer de alimentos crudos? Para bajar la glucosa en sangre, la gente que sea diabética, bajar la presión arterial, los hipertensos. Bajar de peso, para la gente que esté deprimida, muchísima gente con la cuarentena está deprimida. Va a mejorar su estado de ánimo, se los puedo garantizar. La gente que tenga insuficiencia renal, mejora mucho el tema de la urea, la creatinina, el potasio. Mejoran de problemas de articulaciones. La gente que tenga artritis. O sea, van a mejorar de la digestión, de su estado de ánimo, de sus dolores de espalda, insomnio. O sea, de todo, de todo van a mejorar. Tenemos que llevar una dieta a base de crudos, de alimentos frescos, de frutas y de verduras, obviamente. Es la mejor dieta que una persona pueda llevar. Sí, porque ahí eliminamos las grasas, eliminamos refrescos, eliminamos dulces, eliminamos azúcar refinada, eliminamos harinas. Y nos concentramos en puros alimentos de buena calidad. Por eso, pues les invitamos a que hagan esta dieta a base de puros alimentos crudos. Y le va a ayudar para todo. De hecho, hace como dos horas le mandó un mensaje, no, como tres horas le mandó un mensaje a un paciente de León, que fue testimonio de insuficiencia renal. Él le hacía la hemodiálisis y hace unos pocos meses le retiraron el catéter de la hemodiálisis porque estaba muchísimo mejor. Y me dijo él, le vamos a entrar a mi esposa y yo al reto de los 15 de dieta cruda. Y me dice, y yo le reto, doctor, a que después de los 15 días, hagamos 15 días de puro ayuno. Y dije, órale, le entro. A ver si hay mucho este paciente. ¿Quién fue? José Trinidad. Lo puedo decir porque no hay bronca en tele y yo no hay bronca. Entonces, no, él sí es bien cumplido. No pasa nada, lo puedo decir. Él sí se va a echar los 15 días de ayuno. Sí, ahora a la fuerza también yo, porque ya le entré también a su reto. Pero está bien, está bien. Hay gente que se reta a cosas estúpidas como a que no te tomas 5 caguamas. Ah, sí. Ahí están con una cara de idiotas o de tontos. No, háganse retos saludables. Te reto a que vas a llegar puntual todo el día del trabajo el siguiente mes. Y el que no lo haga, te invito a designar, algo así. ¿Por qué no hacen esos retos, a ver? Sí. Son más importantes. O sea, te reto a cosas así. Suena muy tonto lo que estoy diciendo, pero es saludable. Hagan cosas que se motive usted mismo y a los demás a que sean saludables. Algo para mejorar su calidad de vida. Y ni siquiera, ni siquiera de salud también. Te reto a que vas a leer un libro en el siguiente mes. A ver, y luego me lo platicas todo el libro. Por ejemplo, aquí estaría un buen libro. Ay, ¿no está aquí ya? Ahí está en el único cajón. O te reto a hacer 10 lagartijas o a hacer 20. Estos ya lo están haciendo de 25 al día, durante 25 días. Ese reto ya está. Ay, qué bueno. El reto que sí me gustó fue el reto de Joko Vich, que por cierto es vegano. Por eso yo lo sigo en las redes sociales, porque aparte de que es el número uno, el tenista número uno del mundo es vegano. O sea, no come alimentos de origen animal. Y él hizo un reto de 200 saltos con la cuerda. 100 saltos con la cuerda, pero dobles. O sea, tastas, 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 tastas. Brinca una vez, pero la pasa dos veces. Pero 100 consecutivas así, sin fallar. Yo nada más lo puedo hacer, a lo mejor dos veces y ya. A lo mucho. Es dificilísimo. O sea, pónganse ese tipo de retos que le van a ayudar a mejorar en su vida, en cualquier aspecto. Pero no como dice Luis, que a ver quién se toma una cerveza más rápido. Sí, bueno, retomando al tema de la jícama, también ayuda a bajar la prevención arterial. Es la enfermedad, es de las más comunes en todo el mundo. Entonces, coman mucha jícama. Desafortunadamente, este producto no es fruta. No sé qué es, no es como llamarle. Bueno, este es fruto de la naturaleza, vamos a llamarle. No es fruta. Es jícama, no sé qué sea. Es tubérculo. Si crece abajo de la tierra, entonces debe de ser tubérculo. Sinceramente, no sé cómo se defina. Es más, en algunos países de América Latina no tienen la jícama. Es a lo que iba. Nada más hay aquí en México y en algunas partes de Estados Unidos, por influencia nuestra. Quien no la consiga, entonces cámbialo por sandía o piña. Fíjate que también quiero comentar para las personas que están saludables, pero que nada más quieran bajar de peso. Esta es una de las mejores opciones. Comer mucha jícama, porque no tiene calorías. No es, no sube de peso, pero para nada, para nada. Porque no tiene, ni siquiera, no es dulce. ¿La jícama? La jícama no es dulce. Pero sabe muy sabrosa. Sabe muy sabrosa. Es como una leche muy, muy sutil, muy sutil, muy sabrosa. Y cuando le ponen limón y poquita sal, hombre, delicioso. Entonces, para bajar de peso es muy importante. Cómanse dos platos al día de pura jícama. Tiene mucha fibra, los va a llenar, es sabroso. También falta decir que la jícama previene infartos, previene derrame cerebral, infartos al cerebro, previene parálisis facial, previene. Es algo que yo iba a decirles. Los reto a que lean un libro al mes. Bueno, al año, si quieren al año. Porque la gente no quiere leer nada. Bueno, no, al mes. Yo no soy tan bajito. Aunque sea uno al mes. Yo leí este hace poco, interesantísimo. ¿Este autor? Nuevo caso para el oro. O sea, él dice que el oro es... Ah, pues está en inglés. Ah, claro. Los libros buenos. Bueno, también en español es muy buenos, ¿eh? Sí, muy buenos en español. Muy buenos. Empezamos con el reto en español. En español. En el idioma que usted quiera. Bueno, la jícama también sirve para prevenir. Para prevenir problemas de la circulación. Como trombosis. Como infartos en las extremidades. Como várices. Fíjese, para todo eso sirve la jícama. Para prevenir o combatir. O sea, como tratamiento para piedras en los riñones. No importa si son de calcio o de estrubita o de ácido hírico. Le va a funcionar la jícama. También la jícama mejora la digestión, ¿no? Sí. Tiene mucha jícama y se limpia en tu colon. Es una maravilla eso. Es más, la jícama es una fruta o tubérculo, no sé cómo llamarle, que siempre se las damos a los casos que quieren bajar de peso, a cualquier problema con los riñones y cualquier problema de la presión arterial. Siempre se los damos en la jícama. O sea, es importantísimo. Voy a desviarle un poquito del tema. Es que este libro es buenísimo. Si lo quieren leer, léanlo. Si no, lean otro libro. Es que este señor fue asesor del Pentágono y de la CIA de Estados Unidos en términos de economía. O sea, fíjate. Y él habla, hizo un libro, se hizo famoso él por un libro que se llama Currency Wars. O sea, la guerra de las divisas. Y él dice que hay una guerra entre divisas entre el rublo de Rusia, el euro, Europa, el dólar de Estados Unidos y el de China, el yuan. Dice que hay una guerra de divisas ahorita, porque a ver quién es más poderoso y todo. Y él dice, al final, lo que vale no son las monedas, sino el oro. Esa es la moneda que Dios nos dio. Porque le hagas lo que le hagas, el oro, no se echa a perder. Todas las demás sí. Pero el oro siempre se mantiene limpio y puro. O sea, Dios nos dio el oro como la moneda de intercambio, por definición. Y aquí viene explicado las cientos de razones por las cuales ese concepto. Bueno, yo creo que tiene razón. Muy interesante. Está muy interesante. O sea, ¿cómo se llama el libro? El nuevo caso para el oro. James Rickards. Pero puede leer otro libro, no importa. Aunque sea cuentos, chistes, también se valen. Si, amigos, ustedes quieren curarse de sus enfermedades, o al menos tratarse, las que se puedan tratar, llamen al consultorio para que los atendamos aquí en el WhatsApp. Desde cualquier parte del mundo, porque damos consulta a todo el mundo. Tenemos más pacientes por teléfono que de aquí. De Estados Unidos nos llaman todos los días. Todos los días hay pacientes de Estados Unidos, de Argentina, de muchos lados. Bueno, hay muchos pacientes que ya se han atendido por teléfono, que se han sentido muy bien, que han dado su testimonio, simplemente por llamar por teléfono, por la consulta vía telefónica. Así que llámenos, no duden en atenderse. Y orgullosamente les digo que ya va, en unos meses, tres meses, va a salir a la venta el libro digital de comida vegetariana, que lo hicimos nosotros. Chorizo vegetariano. Dime, Marce, hicimos mole rojo, mole verde, pizzas, tortillas. Pozole vegetariano. Pozole vegetariano. Menudo vegetariano. Mayonesa, salsa katsu. ¿Ya le dijiste pizza? Ya les dije pizza. La masa, la salsa, todo. El chimichurri argentino, original, todo. Cómo hacer una katsu, pero de manera natural, con jitomate. Y hasta, natural, pero hasta saludable, y sano, y barato, y sabroso, y todo lo que se les ocurra. Está buenísimo el libro, ya pronto va a salir a la venta. Bueno, tal vez... No, sí es más barato, fíjate, que la katsu de botellita. Todo va a salir... Aunque la katsu de botellita sea todo sintético, pero te la venden más cara que si compras los jitomates. Mira, si sale más barata la salsa que te venden de jitomate en el supermercado de un envase, sale más barato comprarla ahí que tú hacerla, entonces no es jitomate lo que trae la salsa. Bueno, si tomas eso en cuenta, sí, es baratísima, porque te venden el bote, te venden la etiqueta, te venden publicidad, el que la produce, el que la transporta, el del supermercado. No trae jitomate. ¿Cuándo has tomado una sola semilla en la salsa katsu que tú compras? No, nunca. ¿Y a poco es así de espesa? Tú hierves los jitomates y los dicuas y los cuelas, ¿y a poco es así de espesa? No. Ni es de color, agarra. Es como más, el jitomate real en salsa es como rosita más bien, y el otro es rojo, así, que parece sangre. Sí, sí. ¿Y siempre es el mismo rojo? ¿Y a poco los jitomates sean todos iguales siempre? O sea, ya está verde, es amarillo, rojo, ya está casi morado. Depende la temporada, depende. Es más, un día uno compra unos jitomates, al día siguiente ya esos mismos ya están de otro color. Ya la salsa sale de otro color, un poco de diferente color. Por eso la salsa katsu que compra la gente no es katsu, eso es un colorante artificial rojo con... Con espesante, con sabrador. Solo Dios sabe que trae eso. Porque yo no. Pero ese recetario nuestro les va a dar salud a ustedes. Bueno, ya me desvíe del tema. Pues eso es todo el programa de hoy. Hasta la próxima. Dios mediante y sean felices. ¡Tus! ¡Tus! Gracias.